Como los veo muy trolls, si en este video llegan a 160.000 likes en 24 horas, yo me comprometo a comprarles también a ustedes o a sortear un Xbox One S Amigos, lamentablemente no lo han logrado, o sea, últimamente me decepcionan, últimamente me decepcionan hermanos O sea, yo les dije en el anterior video que si ustedes querían que les regalara un Xbox One S Así que dirían que hiciera un sorteo de un Xbox One S, gente, y me dijeron que sí, pero no llegaron los likes que les pedí Así que, gente, ¿saben qué? Se los voy a dejar de nuevo, ¿vale? Porque en el anterior video dejaron estos likes Sí, o sea, estuvieron a punto de llegar a los 100.000, pero como que, no sé Vale, gente, ahora sí les dejo la misma apuesta, o sea, últimamente están un poco feojos con los likes, con suscribirse Así que, por favor, amigos, suscríbete si es que hayan nuevo en el canal, actívate la campanita Y, por favor, amigo, deja tu like y comparte este video si quieres que haga ese sorteo, ¿vale? Por cierto, amigos, el sorteo de la Iconica aún sigue en pie, así que si quieren ir a participar y aún no ha participado Pues simplemente vayanse a mi Twitter, está aquí el link en la descripción, amigos, para que vayan ya ahorita mismo Y, pues bueno, de hecho, les voy a decir cuánta gente ha participado, ¿eh? Han participado, gente, lo que viene a ser 6.000 personas, gente, o sea, bueno, faltan 3 personas para que sean 6.000, ¿no? Pero me refiero, o sea, están a punto, a punto, a punto Se preguntan Roger, ¿qué haremos en este hermoso video, tío? Pero, ostras, macho, soy de España, macho, joder Bueno, gente, pues hoy lo que haremos es básicamente esto La otra vez, gente, yo creo que fue ayer que les pregunté que si querían que hiciera un video trolleando gente random en Fortnite, gente Así que hoy lo que haremos es eso, ¿vale? O sea, mucha gente, o sea, tiene 600 likes, o sea, tiene 600 likes, hermano 600 likes en mi Twitter, ¿eh? Nada mal, nada mal Así que hoy venimos a trollear gente gringa A niños, o a lo que sea que me encuentre, gente Y pues si me tocan gente que hable inglés, pues básicamente como yo soy inglés, como sé hablarlo, como sé traducirlo Pues básicamente lo voy a traducir, ¿vale? Para que ustedes, los que no saben inglés Bueno, creo que todo el mundo sabe un poquito de inglés, ¿no? Pero la gente que no sepa mucho, pues básicamente se lo va a traducir y ya está, ¿no? Era eso, gente Así que si quieren el sorteo, amigos, de Linebox One S, simplemente dejen 160.000 likes en este video En 24 horas, ¿eh? Tiene que ser en 24 horas, si no, no, si no, nada Así que ya saben, gente, compartir a muerte Con su tío, con su perro, con su abuelo, con su... Con su hermana Y recuerda, amigo, te vas a atender de objetos Aquí abajo dice, apoyo, creo, dale, le das click Puedes el código Roger, con R y sin H, hermano Recuerda, es sin H y con R, te lo digo ya Con R y sin H, hermano Como por ejemplo, toda esta gente de acá Y si aún no te convence, hermano Mira lo que dice el Dead A ver, vamos a poner el código Roger, si no funciona con el código Roger R-O-I-E-R Ok, Roger, 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 otra vez R-O-I-E-R ¿Viste lo que dijo él? Es porque Dead me quiere Sin más gente, comencemos y vayamos con el troleo O, o bueno, no sé, conocer gente random en Fortnite, básicamente, ¿no? Dentro video Hola Hola, amigo, hola Hola, ¿español? Sí, sí ¿Sí? ¿Dónde eres? Sí ¿Hola? Ah, de Perú De Perú De Perú Sí 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 Miren su team Miren su team, creo que por acá Cuidado Muertos Muertos todos Uff, si comen eso, si comen sopa de macaco Manito ¿Tú comes sopa de macaco? No, tú comes sopa de macaco Tú comes sopa de macaco No, no, no Tú comes sopa de macaco Qué buena, qué buena, qué buena Uy, tengo 5 kills WTF Me ha robado todo Qué buena, qué buena partida Qué buena, qué buena O sea, que eres muy malo Malísimo Uy, muy malo Oye, ¿es verdad que en Perú comen palomas? Nah, tengo verdad ¿Seguro? Eh, gente, gente, por acá No 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 Se llama Te violé y me fui Se llama Dale, agregame, vamos a otra Ah, ¿cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre, hermano Ese ven de Perú era muy bueno, gente Un saludo a la gente de Perú Que me vean Pedro, ¿me escuchas, bro? Pedro Pedro, oye, Pedro Pedro, 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 amigo Hey, Pedro Hola, amigo Hola, ¿qué onda, Pedro? Soy Brasilero Ah, eres brasileiro No hablas español, Pedro No Oye, una pregunta ¿Allá comen sopa de macaco? Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Tú comes sopa de macaco No, no, no Tú comes sopa de macaco No, no, no Mira, escúchame bien, eh Repite Tú comes sopa de macaco Tú comes sopa de macaco No, no, no Pedro Pedro come sopa de macaco No Pedro le encanta la sopa de macaco Le fascina Hoyer 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 No, no, no Hoyer no come sopa de macaco Pedro come sopa de macaco No, te matan, te matan, Pedro Pedro, la sopa Pedro, la sopa No te la comiste, Pedro La sopa No, manito, manito, manito No, por qué, manito Manito, manito, caminado Te vengaré Te vengaré, manito, te vengaré Es muy bien Caminado, caminado Te vengaré, manito Sopa de macaco Te sopa de macaco Sopa de macaco Manito, manito Manito, 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 manito Pedro, Pedro 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 ¿Qué? Sopa de macaco ¿Cómo? Bebé No hablo, sopa de macaco, amigo Perdón No No, manito Manito, Pedro No, manito Sopa de macaco Sopa de macaco Que gran persona, amigos Por favor, comenten Pedro Que gran persona eres Y comparte el video Ahora mismo Te vas a morir mañana No es cierto Mañana amanecerás Con una cabeza de zapato ¿De qué te ríes, Leo? Yo no explico tu ligua Sopa de macaco Sopa de macaco, hermano Sopa de macaco, hermano Manito ¿Tú comes sopa de macaco, Leo? Poquito, poquito Te gusta la sopa de macaco, ¿verdad? Sí Si le gusta la sopa de macaco Lo descubrí Ahora estoy jugando Ahora estoy en el profesional Y andando ¿Qué? No hablo, taca, taca ¿Taca, taca? ¿Tucata, taca? Yo hablar español Yo no hablar sopa de macaco Oh, sopa de macaco es gostoso Oh, sopa de macaco Yo no hablar sopa de macaco ¿Qué es sopa de macaco? No Yo no hablo sopa de macaco Brincadeira, hermano Yo soy tu amigo ¿Qué? Yo no te entiendo No entender Yo no creo que tú no me entiendes Yo estoy desapuntado Porque yo estoy desapuntado ¿Qué? ¿Qué dijiste? La tuya, por si acaso, ¿eh? Yo voy a pegar el sacaputa para mí apuntar Porque yo estoy desapuntado ¡Ti! Sopa de macaco ¡Mua delicia! ¡Qué terrible! A ver, la tuya, por si acaso, ¿eh, carnal? ¿Qué es que acaso? ¿Quieres que me agarre chingos? Agarramos No, ahorita te parto tu ¡Váganme así la buggy-uggy, hermano! Rubius, no seas malo Ey, Van Diesel Yo soy Van Diesel Puedes decir Rubius, no seas malo Puedes decir Rubius, no seas malo Rubius, no seas malo Oh, manito No te entiendo Puedes decir Abduzcan No, no, no Di Abduzcan 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 Ayuda, manito, ayuda, manito, ayuda, manito Ayúdame Manito, manito, por favor, ya, manito, por favor Ayuda, por favor, ya, por favor Ayuda, por favor, help me, help me No, voy a morir, voy a morir ¡Ah, no, callo! Sopa de macaco ¿De dónde eres? De Bolivia Ah, de Bolivia Allá hay, hay mucho mar, ¿no? Que hay unas playas tremendas Si serás peor, hijo, güey ¿Por qué? Tú me contaron que hay unas playas tremendas ¿De dónde eres, güey? Me caes bien, ¿de dónde eres? Eh, de mi casa ¿Por qué dices güey si no eres de México? No lo sé ¿Cómo osas decir esa palabra? ¿Cómo osas decir eso? No eres digno, no eres como, como Thor Cuando es, cuando es, cuando es gordo Ya no eres digno Me caes bien Gracias, tú no a mí, te odio No, no es cierto Cuidado, cuidado, no ¡Guasa! ¡Uh! Narices se llaman, se ven ¡Narices! Toma, aprende ¡Oh! ¡No! ¡Maldito! ¡Mataste a Kenny! ¡No! 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 ¡Kenny! ¡No! ¿Por qué? Te he convertido en una tarjeta ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Es un ciber! ¿En serio? ¡Sí, güey! ¡Ah, perro! Aquí me preguntas ¿Tú crees que pueda volar? No, no puedes volar De los cielos cruzar Como una ave volar Oye, ¿y tu, y tu, y tu exprimo? ¿Cuál exprimo? Así que pues nada gente Hasta aquí el video de hoy Si quieren otro video así Si quieren otro video así Como que buscando gente random Y trolleándola entre comillas Pues amigos Dejen su like Compartan muchísimo este video Y suscríbete Por favor amigo Que me apoyes muchísimo Si más gente Si no lo comparten Pues se van a morir mañana Yo los digo nomás Como dato perturbador Y me despido Y adiós Dejen su like por favor Boop Boop